Hace unos años les trajimos un top de los mejores juegos de lucha, y es por eso que hoy les traemos un nuevo top actualizado. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos, y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Lo que veo aquí frente a mi es un pobre novato, de acuerdo a mi medidor de fama, tu nivel de fama es el más bajo que he visto. ¿Espera qué? Ni siquiera sabes de lo que hablo, ¿cierto? El nivel de fama es lo que en realidad importa en nuestro negocio. Guilty Gear XRD Rev 2. Uno añadido en el modo historia, los modos arcade ausentes en algunos de los personajes de Revelator y el debut de Answer y Bacon. Estas son las principales características de este juego, gran juego de lucha que no debes perderte. Mortal Kombat 11. Está a la altura de todo lo que se espera de una saga con más de 25 años a sus espaldas, y eso no es poco. Un producto completísimo y capaz de contentar a todos los estratos aficionados de juegos de lucha, sin importar su experiencia en el género o profundidad. El sistema de personalización de personajes añade mayor variedad a los combates y se ha nutrido a cada protagonista con docenas de skins y elementos estéticos desbloqueables. Street Fighter X Taken. Estamos ante uno de los juegos de lucha más completos de esta generación. Es difícil encontrar un título de similares características que ofrezca un plantel de luchadores tan nutrido y carismático. Tantas modalidades de juego diferentes para uno o hasta cuatro jugadores, un sistema de juego tan bien estructurado y rico en posibilidades y un control tan flexible y profundo. Dragon Ball Fighter Z. Jugó con bases sólidas en lo jugable, apto para todos los jugadores novatos y avanzados en el género junto a un acabado técnico digno de los momentos mejor animados de la obra. Aunque no ha cumplido en la campaña o en su historia, no empeña el excelso trabajo jugable de Arc System Works. Street Fighter IV. Este juego hace fácil lo difícil y logra uno de los mejores juegos de lucha de esta generación. Sencillo pero lleno de posibilidades y accesible a la par que profundo. Capcom ha dado en el clavo una vez más, regalándonos una entrega a la altura de la saga. Es por eso que este juego hoy se queda con el top. Y finalmente este ha sido nuestro top de los mejores juegos de lucha. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro? ¿Cuál es tu preferido? Dejanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias!